Un chavalote, que pedazo de mis tacas, esto es Tarifa y aquí a la que hay un poco de viento, el San Juan se acuerda ya de los Ironmans y aquí que las pasen más putas que caen, hostia en el Ironman 2 y esto cuando hice los 10 Ironmans y cuando hice los 5 aquí hice el primero, o sea que recuerdo bueno pero de haberlas pasado putas, o sea que ahora estamos en Tarifa, estamos en Euráfrica y resulta que con esta pista que tenemos aquí de fondo estamos a punto de pillar el ferry porque hoy nos vamos hacia Marruecos. La tercera etapa la vamos a correr ahí, después de haber corrido ayer 50 km en 7 horas y media, con atención, una canción de Izal en repeat durante todo el rato. Te he pillado eh, me querías robar el plano mother fucker, anda que no. Bueno pues eso, ahí van un poco de imágenes de la cosa de bien. Que bonito el paisaje, para no pensar en lo jodido que va, de piernas y hoy incluso de ánimos eh, me voy ahí haciendo jiji, jaja, musiquilla, uff, pero cuando veis que cuesta arrancar y que aún queda bastante. Y que manera de perder las formas, y que forma de perder las maneras, y a nada importa el mundo, ya se acaba, no quedará nada, disfrutemos de la última cena. Cuántas veces me he desviado del camino, ni en la vida, ni en esta carrera todo, pero no me digáis que no merece la pena. ¡Puta! Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo, por sentirnos libres, tío. Solo quedará sin probar un sentido. Dice que nos vamos a sacar una foto, ¿no? Gracias. Bueno, esto fue la etapa dos. La etapa uno, la cosa fue un kilómetro vertical, que al final fue el cuerpo. ¡Que se me va! ¡Que se me va! Falta penalti y expulsión. Y hoy, como estamos de etapa de traslado, y mañana va a ser la tercera etapa que vamos a correr en Marruecos, otros 40 kilómetros bien técnicos y de subida, pues en el vídeo de hoy os quería enseñar una cosa que pasó ayer. Estábamos corriendo estos 50 kilómetros, y de repente, con, no sé, Miguel Muñoz, que es fotógrafo, que está aquí con la carrera, y se dedica a esto de las fotos, de la montaña, de la aventura, etcétera, me empieza a perseguir para sacar fotos. Me pegó un palo brutal, ¿eh? O sea, el tío iba con la cámara y con otra cámara atrás, y el tío iba más sobrado que yo. Bueno, pues total, tuvimos una de las mejores charlas deportivas, profesionales, aspiracionales, motivacionales, que he tenido en los últimos tiempos. Digo, coño, vamos para allá. Ah, psss, seguidle en Instagram, dejo el link aquí abajo, que es una fiera, una bestia parda y seguro, que en el futuro trabajamos juntos en menos cabeza, más corazón y en más patas todavía. Vamos pañal. Estoy corriendo una ultra aquí con las piernas destrozadas. Vamos ya, nos quedan 10 kilómetros para llegar. Y estoy teniendo una de las charlas profesionalmente más enriquecedoras y más formativas que he tenido en los últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo has llegado, has tardado, hasta que has conseguido, como aquel quien dice, vivir de ser fotógrafo de carreras de montaña? Bueno, ha habido que picar muchas puertas, pero en tres años estamos aquí corriendo con Malentí y hemos conseguido muchos retos que se veían muy lejos. Y te llaman de muchos sitios ahora, ¿eh?, para trabajar de eso. Ahora estamos recorriendo el mundo con la cámara y, nada, encantado. Y, hostia, al principio no te desesperabas hace tres años cuando ibas a cualquier sitio, casi, incluso a veces, incluso ofreciéndote gratis. Sí, sí. Y te decían, no, no puede ser, no, tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Al principio... Espera, te aguanta un poquito que ahora me he pillado un poco el viento. Como cualquier trabajo, es difícil, es difícil entrar en el mundillo, pero poco a poco, trabajando, se consigue todo. Y poniéndole mucho empeño, al final, pues aquí estamos. Y hay momentos que te has llegado a desesperar casi de decir, eh, lo dejo, tío, si he llamado a 500 puertas y todos dicen que no. Sí, sí, es mejor trabajar en otra cosa y ya está, pero, pero bueno, hay otros momentos que dice que tienes que seguir para adelante y, y bueno, después, pues merece la pena. Y al final, quien algo quiere, algo le cuesta. Exacto. Joder, además comentábamos, hemos tenido historias muy paralelas, porque me dice, yo empecé a seguirte cuando el camino de San Juan, dice, ¿cuánto hace? Digo, coño, más de cuatro años. Bueno, ahora en diciembre era cuatro años y hablando de todo esto, resulta que yo también picaba 50.000 puertas y todas se cerraban, pero, coño, seguía ahí picando y picando y picando y tú hiciste lo mismo, ¿no? Exactamente, y aquí estamos, sí. Un camino muy duro, pero, pero lo hemos conseguido, por lo menos estamos en el camino. Sí, señor, sí, señor. Oye, y parece, es muy curioso, por dos cosas. Una, porque parece que fuera ayer, que empezamos, y dos, luego cuando lo piensas sí que te das cuenta que te has comido muchos nos, que te has comido muchos hostia no puede ser, que tal, y que mucha gente que te ha dicho que no, luego al cabo del tiempo resulta que te ha llamado. Sí, 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 que son cuatro años, tres o cuatro años, incluso cinco, tú, que mucha gente no quiere, bueno, no quiere o no necesita de nosotros, de nuestro trabajo, pero después se da cuenta de que somos buenos, digamos. Y que, coño, que curramos, y nos lo ganamos y después acaban llamándote y la verdad es que es una satisfacción. Muy bien, 30 añitos que tienes, murciano, también un poco marciano, y oye, un consejo para toda la gente que está ahí diciendo, venga, no necesariamente del audiovisual, sino de cualquier cosa, que ya se haya desanimado y haya dicho, no, yo lo dejo, me voy a cualquier otra cosa. No hay que tirar la toalla, hay que luchar, hay que luchar por lo que uno quiere, y que al final se acaba consiguiendo. Puede tardar un poco más, un poco menos, pero al final se consigue. Y si no, ahí está Valentín. ¿Y tú? No, yo no. Sí, hombre, sí, coño, cada uno con lo nuestro, tío, y además aquí, con carreras prácticamente paralelas, voy compartiendo unos muy buenos kilómetros, y sacando fotones, y con las patas ya, tío, es así o no, bueno. Aguantando, aguantando. Es muy curioso como tu carrera, o lo que tengo que hacer yo, o lo que tiene que hacer mucha gente en el trabajo, cuando tiene que esforzarse, se parece a esto, a la puta ultradistancia, que sales, además sales, sales motivado, venga, pim, pam, me voy a comer el mundo, tal, no sé qué. Hostia, a la que llevas 10 kilómetros, y ves que te falta mucho, y que fallan las patas con lo que falta, de repente te desanimas y viene un bajón. Pero luego llegas a un habituallamiento, que igual es que te llaman de un sitio, pero luego no te cogen, ¿no? Es como cuando te tomas el gel, que te da el subidón y luego bajón, ¿no? Y luego, joder, te llaman, pero al final no fue, o un trabajillo, tal, pero eso ya te da un poco de energía para seguir, y mierda, te desanimas, pero llegas al siguiente habituallamiento. Y entonces ahí, coño, te tomas Coca-Cola, venga, y ahí sigues un poquito y te tomas una barrita, y hasta que de repente un día llegas a la meta, y ya está. Bueno, es así. Así es la historia. Muy bien. Jefe, un placer, y además, mira, ahora nos hemos quitado casi un par de kilómetrillos gratis, aquí charlando, y ahora ya toca volver a correr. Oye, familia, a darle duro, a no desanimarse, a no rendirse. Claro, sí, tío, ahí, machete en la boca, porque como más cueste, más satisfacción nos va a dar luego. Es un tópico, pero a veces los tópicos son tópicos, pero porque son realidad, así que vamos para allá. Uy, ahora esto ya se complica. ¿Qué? Ya se complica esto, ¿no? La última rampa. ¡Uh! Un 23%... ¿Cómo? Pero 500 metros. ¿Qué dices, 23%? Esto te lo comes tú con papa. ¿23%? Por el culo te la lleva. Jefe, vamos. Venga, máquina. Vamos a despedir en el vídeo. Venga, el último apretón.